Lo que ha dicho el presidente Aragón es, coincido en algo plenamente, coincido en algo plenamente. Si el que Pedro Sánchez, o si del que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno, depende que se haga el referéndum de autodeterminación, habrá referéndum de autodeterminación. Pueden darlo por seguro, señorías. Miren, comparezco ante esta Cámara casi cinco meses después de aquel 19 de octubre, en el que tuve la oportunidad de expresar mi rechazo a la amnistía del cúmulo de hechos delictivos que conocemos como el proceso. Un rechazo que no era solo una opinión personal, que también, sino colectiva. El de la mayoría de ciudadanos de la región de Murcia, cuya voz quise traer al Senado. Un millón y medio de españoles que ni entonces ni ahora merecen ser moneda de cambio para seguir estando en el Gobierno. Que no es lo mismo que gobernar, ya lo decía Felipe González. Un millón y medio de españoles cuya dignidad e igualdad, incluso su futuro, se compromete con esta norma. Con este traje hecho a la medida del independentismo. La obra de un sastre llamado Pedro Sánchez, que llegó prometiendo regeneración, pero abandonó hace tiempo la senda del constitucionalismo. Entregado y sometido como está a los caprichos de una minoría que desde Waterloo marca los tiempos y el devenir de la política nacional. Ya entonces, aquel 19 de octubre, la amnistía era una sólida amenaza a nuestro Estado social y democrático de derecho. 172 días más tarde, esa amenaza es un troyano, un destructivo virus instalado por el separatismo en el marco de convivencia nacido en la transición. Un marco que ha sido fuente de progreso económico, social, de paz, de libertad. La mejor década es de nuestra década reciente, fruto de la reconciliación, de la de verdad. No esta otra que, como cortina de humo, quiero ocultar la impunidad de un golpe al orden jurídico y moral que cimenta nuestra democracia.